me llamo darwin tengo 18 años y llegaba a barcelona hace hace 13 años venir a barcelona y viví un año en universidad luego me mudé para aquí para la ciudad meridiana y pues nada mi madre vino a hablar con él con el cura y pues le comentó lo del casal y eso y pues para venir aquí al centro abierto mi madre me apuntó y bueno como todo empecé a esforzarme en los estudios porque aparte que me daban clase de una hora y eso o sea yo tenía mis deberes y me ayudaba en todo así con los profesores casi siempre era buena relación porque aparte que eran profesores mismo te eran como amigos y podías contar con ellos para todo y me ayudaba en casi todo o sea de problemas cuando yo por ejemplo tenía problemas familiares sólo contaba ello igual así y eso le pedía consejo y yo me aconsejaba en verdad la eso fue mi mayor la mayor ayuda que me han ofrecido porque en verdad yo la eso como que me costaba no costa y no me gusta estudiar y me costaba y me costaba y pues ellos estuvieron ahí sigue 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 pues fue eso que me dio ganas de seguir estudiando y luego cuando ya pasé a segundo con cuando ya estaba yo dije ya no quiero estudiar más ellos me dieron la fuerza va a seguir estudiando o sea el ánimo el estar ahí consistencia de estudia 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 que eso te va a servir pues nada me saqué la eso y pues dije en esta vida lo que hay que hacer es estudiar porque ellos están aquí porque han estudiado y yo también quiero ser tan grandes como ellos y yo ahora estoy ahí en el centro abierto y lo que estoy haciendo ahora es estudiar un ciclo formativo electromecánica automación iguales igual fue todo gracias a ellos en verdad que me dijeron que estudiara y que siguiera estudiando que eso es lo que va a ser el futuro de una misma persona que que se esfuerza por lo que quiere en verdad ¿Qué hace que ha sido la tecnología que yo no puedo hacer? ya 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 ya